en este vídeo vamos a determinar el costo de ventas y realizar su respectivo asiento contable tenemos el siguiente recuadro en donde nos muestra el inventario inicial el inventario final y las compras entonces para hallar el costo de ventas vamos a ubicar aquí el inventario inicial las compras y el inventario final entonces nos dice que tenemos que sumar el inventario inicial más las compras y le tenemos que restar el inventario final de esta manera tenemos nuestro costo de ventas entonces para realizar el asiento contable vamos a tener que utilizar las cuentas 69 que es la cuenta del costo de ventas la 69 11 que es la cuenta de mercaderías manufacturadas también vamos a usar la cuenta 20 que es la cuenta de mercaderías y la cuenta 20 11 1 que es la cuenta del costo una vez que ya tenemos ubicadas todas las cuentas contables a emplear en este asiento nos vamos a ubicar en la cuenta 69 que es la cuenta del costo de ventas en el lado del debe y aquí vamos a cargar el monto del costo de ventas que son los 910 mil ahora nos ubicamos en la cuenta 20 que es la cuenta de mercaderías en el lado del haber y vamos a abonar los 910 mil del costo de ventas de esta manera tenemos el asiento por el costo de ventas y de esta manera hemos determinado el costo de ventas y hemos realizado su respectivo asiento contable si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones y